a estar reuniendo constantemente. El presidente de la República abordó acerca de los temas que se estuvieron hablando en esta reunión que se sostuvo precisamente la tarde de este lunes. Bueno, estamos terminando una reunión con la Junta Directiva del Congreso de la República donde estábamos analizando la situación de la suspensión del deporte nacional y la hoja de ruta que tenemos que seguir para intentar y lograr que nuestros atletas participen con plenos derechos, puedan cantar su himno y ver su bandera y celebrar con toda Guatemala cuando ganen las medallas en las competencias olímpicas.